BTS debutó en el 2013, y a lo largo de los años, la agrupación empezó a aumentar su fama con cada música que lanzaba. Añadiendo a ello, implementó las increíbles coreografías que se pueden visualizar en sus videos musicales. La banda ha tenido muchos éxitos musicales que ha permitido llevar su fama al exterior. Además, su talento les ha permitido participar en distintas cintas y también han participado en programas de televisión. Recientemente, se reveló que las canciones del grupo serán parte de la próxima película que la plataforma HBO Max está por estrenar. BTS ha logrado participar en diferentes plataformas, ya sea televisión, cine, musical, entre otros. También han podido ser parte de varias películas en donde sus exitosas canciones se hacían presente. Es tanto su éxito que aparecerán nuevamente en una cinta llamada Moonshack, que estará disponible el 31 de marzo en la plataforma HBO Max. La canción My Universe, que fue una colaboración con la banda Coldplay, estará presenta en la cinta. ¿En qué otras producciones ha participado BTS? La canción Friends formó parte del soundtrack de Eternals, película de UCM de Marvel Studios. Asimismo, la canción y también fue parte del soundtrack de Euphoria con Bangtan. Por otro lado, Fear, canción popular del grupo surcoreano, fue usada en la película de John Cena llamada Jugando con Fuego. Además, la serie de la plataforma de Netflix llamada Emily en París. También usó la canción Dynamite del grupo BTS. Entre otras noticias, Sebastián Yatra es uno de los cantantes más reconocidos internacionalmente gracias a sus éxitos en la música latina, por lo que genera interés en sus fanáticos que no se pierden ningún detalle de su vida privada y anécdotas. Sebastián Ovando Giraldo es el nombre real de Sebastián Yatra, quien escogió el distintivo Yatra, que significa Camino Sagrado a lo Divino. Esto lo hizo para diferenciar su carrera de su vida privada por su vínculo con una de las familias más influyentes de Colombia. Sebastián vivió en Miami desde los cinco años y esta ciudad lo vio crecer desde su infancia impulsándolo desde la escuela a tomar clases de canto y teatro. Su éxito inició tras lanzar su primer single en el 2013 llamado El Psicólogo. ¿Cuál es la historia de su familia? La familia de Sebastián Yatra es una de las más influyentes en Colombia y está conformada por sus padres, Aníbal Ovando Agudelo y María Adelaida Giraldo Moreno y sus dos hermanos mayores, Juan Manuel y Andrés. Asimismo, también están sus tíos quienes se destacan en los negocios. En una oportunidad, Sebastián Yatra confesó que su familia había dejado Medellín por seguridad. Medellín era un lugar lleno de narcotráfico, un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá hubo un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa. Esto fue debido a que su padre es un empresario que fundó hace más de 50 años la compañía de transporte y distribución llamada Coordinadora Mercantil, siendo una de las empresas más antiguas en Colombia. El tío de Sebastián Yatra, Ivano Vando Agudelo, cuenta con una amplia experiencia laboral en los medios de comunicación, pues ha estado allí desde hace 30 años y afundando la productora Cosmovisión S.A. No en vano, Sebastián optó por un apellido diferente al de su destacable familia, para evitar el reconocimiento de su poderoso pasado. Hasta aquí los chismes de hoy, recuerden suscribirse y dejar su like.